Bueno, la verdad pues, sorprendido aquí en nuestro municipio que hayan obtenido esa traición de orden público, pues por eso hicimos un consejo de seguridad con el ejército, con la policía, con todas las entidades acá, personeros, porque me quedé muy admirado que en nuestro municipio, uno de los municipios más pacíficos del departamento, aunque haya sucedido esto, decimos que vamos a poner más controles de las huertas públicas en sitios estratégicos, el patrullaje va a estar más seguido en el pueblo, vamos a poner más retenes en las entradas, vamos a meter más seguridad en este municipio, porque la verdad yo no quiero que sigan sucediendo todas estas cosas en nuestro municipio, ya que estamos pendientes con todo, con trabajo de la mano, con la policía, con el ejército, con todo el mundo, con todos los entes de control, para que nuestro municipio no siga sucediendo esto.